Talía reveló que no estaba en sus planes ser cantante, pues ella quería ser algo completamente diferente. Pero fue su hermana Laura Zapata quien fue parte de su carrera. En una entrevista Talía comentó Esto de la actuación y de la cantada, yo lo veía y me gustaba, pero nada más. Porque yo admiraba mucho a mi hermana Laura, comentó Talía. Entonces diario, como ella, hacía mucho teatro de comedias musicales. Y más, entonces yo la veía y me aprendía toda la obra de teatro. Yo era gimnasta, mi meta era ser María Comaneci. Esa era mi ídolo, recordando cómo inició en la música. Y una vez Laura me dice, ¿sabes qué hermanita? Vamos, estaba la época de Juguemos a Cantar. Que fue cuando apenas salió aquel grupo de Parchís. Y entonces hicieron en México un concurso de puros niños para sacar talento infantil. Me llevo a grabar las canciones que yo tenía que cantar. Y total, con el grupo grabé cuatro discos y tenía yo 10 años.